En esta nueva aventura nos trasladamos hasta Chontales, conoceremos la bella ciudad de Juigalpa, cabalgaremos con productores lecheros y adiestradores de caballos, además descubriremos unas hermosas cascadas y conquistaremos la cima de la cordillera de Amerrisque. Bienvenidos a un nuevo capítulo, en la aventura de hoy conoceremos el departamento en donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada, Chontales allá vamos, acompáñanos a esta travesía, yo soy Karen Torres y esto es Grava Tu Aventura. En esta ocasión el equipo no va solo, estaremos acompañados por Zayda Briseño, una joven estudiante de periodismo quien pondrá a prueba sus aptitudes aventureras con nosotros. A orillas de la carretera nos metimos para hacer unas tomas de unas girasoles muy bonitas, entonces las camionetas las metimos en una grama y está bien mojado, bien liso, estamos intentando salir de aquí. Aquí yo lo puedo subir pero no sé allá como van policías. Se siente salvaje, Dios santo, vamos súper inclinados. No podemos salir. Y aquí vamos a toda velocidad, superamos el reto y pasamos aquí por la policía, nos libramos de una gran multa, solo nos quedó viendo, sí, pero no dijo nada. Chicos, y les cuento que aquí nuestra productora y presentadora oficial se nos durmió. Resulta que nos estacionamos a un lugar, hemos comido apenas desayuno y se comió una gorila. Seguro le cayó muy pesado. Y seguimos nuestra gira, espero que más adelante se nos pueda despertar y seguir con esta aventura. La ciudad de Huigalpa nos da la bienvenida. Llegamos en el momento justo, porque esta ciudad se prepara para su fiesta mayor, las hípicas del mes de agosto. Me encuentro desde la cabecera departamental de Chontales, Huigalpa, en donde se puede apreciar de muchos atractivos, la cultura y riquísima gastronomía. Usted, acompáñeme. Fundada en 1887 y de población próxima a los 18.000 habitantes, Huigalpa es sinónimo de ganadería, cuya economía principal se basa en la producción de lácteos y carne bovina. Se dice que aquí los ríos son de leche y las piedras son de guajada. Ya nos encontramos con nuestra amiga, que ella además de recibirnos va a ser la guía en esta zona. Y pues veamos hacia dónde nos lleva. Nuestra guía aventurera en esta ocasión será Edelmira Acevedo, una emprendedora empresaria muy reconocida en la zona, cuya parte de sus logros se ven materializados en su espacioso Hotel Las Miradas, cuya estética e infraestructural alberca hermosas obras de arte, cultura e historia. Todo eso a la vista del hermoso horizonte de la cordillera Amerrisque. Y realmente que la vista está increíble, ahora sabemos por qué se llama Las Miradas. Pero nos vamos a ubicar antes. Pero el equipo de producción como que no son amables, entonces... Si ellos fueran tan gentil, me bajaran las maletas. ¿El productor de campo puede ayudarme? Está grabando. Dice que está grabando. ¿Listo? El productor de campo. Creo que está grabando. Además la concertación es con sólo un espacio, Seguimos.